VIVIRÁS EN UN MUNDO DE DICHA VIVIRÁS PARA QUE YO TE QUIERA OJALÁ POR LO MENOS PUDIERA EXPRESARTE LO QUE POR TI SIENTO PERO TENGO QUE AMARTE EN SILENCIO SE ME IMPIDE QUE TE HABLE DE AMOR NO TE PUEDO ENTREGAR MI DOLOR PORQUE NO LO PUEDES RECIBIER NO ERES ROSA DE OTRO JARDÍN Y HOY TE TOCA OTRA CLASE DE AMOR NO ERES ROSA DE OTRO JARDÍN Y HOY TE TOCA OTRA CLASE DE AMOR HERMANOS EBER, QUECHÉ Y PETO NUÑEZ LA UNIÓN HACE LA FUERTA DOCTORES ÁLVARO VERGARA Y JESÚS GARCÍA EMINENTES PROFESIONALES NO ME IMPIDE LA LEY DE LA VIDA QUE PRETENDA GANAR TU CARIÑO PERO ESTÁ DE POR MEDIO UN AMIGO ES TU NOVIO, NO SE SI TE QUIERA TU COMPRENDES QUE DE ESTA MANERA NO TE PUEDO ENTREGAR MI QUERER PORQUE DONDE LO VAS A TENER SI TU TIENES A QUIEN ADORAR Y EN MI PECHO LO VOY A GUARDAR HASTA CUANDO TU VENGAS POR ELL Y EN MI PECHO LO VOY A GUARDAR HASTA CUANDO TU VENGAS POR ELL Y EN PASIÑAL, FERMIN ARIAS, MIRO INOJOSA Y OSPICIO DASA, FOLTOR Y CULTURA Y EN MI PECHO LO VOY A GUARDAR HASTA CUANDO TU VENGAS POR ELL HASTA CUANDO TU VENGAS POR ELL EN MI PECHO LO VOY A GUARDAR EN MI PECHO LO VOY A GUARDAR HASTA CUANDO TU VENGAS POR ELL DOCTORES, MARCO MORENCO RAUDALES Y ERNÁN RAMÍRES MARQUES AMIGOS DE VERDAD EN MI PECHO LO VOY A GUARDAR EN MI PECHO LO VOY A GUARDAR EN MI PECHO LO VOY A GUARDAR